Son las seis y un minuto en este gobierno de la tarde, momento de escuchar las preguntas de los amables oyentes para don Álvaro Olvelo. Saludos don Álvaro, bienvenido. Gracias Esteban Delgado, un saludo muy especial para el hombre que con sus ideas hace posible toda esta transmisión, todos estos aciertos en la radio. Y en la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Bienvenido Antonio Rodríguez Durán, gracias al resto del personal que hace posible este programa. Un saludo para los amables oyentes, aquí le llamábamos boleristas, ¿verdad? Boleristas, yo creo que ya no quedan boleristas en Estados Unidos, le llamaban de otra manera. El más grande de todos, de los vivos, quizás el único que quedaba era Tony Bennett. Y en la mañana de hoy falleció a los 96 años el gran Tony Bennett. El último de esos crooners, como le llamaban ellos los crooners, ¿verdad? Lamentando esa muerte de un hombre que tuvo una conducta intachable en la sociedad estadounidense. Amén de que fue un bolerista a cuerpo entero todo el tiempo. Lamentando la muerte de Tony Bennett. Adelante Esteban Delgado. 809-732-0101, 809-200-0101 y 855-221-0101. Los teléfonos para comunicarse con esta Z101 y consultar con don Álvaro Velo. Gobierno de la tarde, buenas, por favor, diga su nombre. Sí, buenas tardes. Víctor Ríos de Santo Domingo Oeste. Yo creo que don Álvaro me diga, ¿quién fue Charles Sommer? ¿Quién fue quién? Charles Sommer. Charles Sommer, don Álvaro, Charles Sommer. Ahora sí. No, con lo que dice Esteban es lo correcto. Charles Sommer, que fue un senador, presidente de la poderosa desde entonces, siglo XIX, Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. El hombre que impidió que la República Dominicana le entregara, le vendiera este pedazo de isla a los intereses de los Estados Unidos. Ese hombre iba a ser un Pedro Santana moderno. De manera que ese Charles Sommer, un legislador, un senador, un político, un activista a favor de los intereses de su país, sin perjudicar los nuevos intereses, como el caso de la República Dominicana. Todos los honores para él. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Velo. Diga su nombre, por favor. Sí, buenas tardes, Pablo. Pedro Obran. Una pregunta a la enciclopedia. El nombre de Baní, ¿de dónde viene? Provincia Peravia. Gracias. No sé tu intención. No creo que sea buena. Creo que tu intención es mala. Tu intención de que el otro quede mal, que el otro no sepa, para tú sí saberlo. Bueno, pues yo te desafío. Tú has hecho esa pregunta. Yo podría tener una respuesta. Pero yo quiero que seas tú que te respondas a ti mismo. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Velo. Por favor, baje su radio y diga su nombre. Sí, buenas. Sí. Buenas. Sí, buenas. Hable, por favor. Sí, sigue cuatro más. Gobierno de la tarde, buenas. Diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Velo. Sí, buenas. Valentín de Álvaro. ¿Cómo está? Yo quiero preguntarle a don Álvaro, ¿quién fue el general Domingo Mañón? Bueno, y yo le respondo que desconozco si es que existió el general Domingo Mañón, a menos que sea un invento suyo para destacarse, para decir algo novedoso, algo nuevo, porque yo en mi vida lo había oído mencionar, lo cual no quiere decir que no existiera, ¿verdad? Así es que Domingo Mañón, si estás en el cementerio, sale esta noche frente a ese individuo y dale un tremendo susto. Adelante con su pregunta para don Álvaro Velo. Diga su nombre, por favor. Buenas tardes, don Álvaro. Habla Agustín López. Quiero saber, ¿Ricardo Argomani era bueno en ajedrez? Ricardo Argomani fue en un momento dado el hombre clave de la federación, el hombre que mantenía el ajedrez desde el punto de vista económico y de su calidad en República Dominicana y en organismos internacionales, costeándolo todo. Ese hombre gastó una fortuna en favor del ajedrez. Don Ricardo Argomani murió a destiempo. Gobierno de la tarde, adelante. Su pregunta para don Álvaro Velo. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Iris Valle y hablo desde Massachusetts. Muchas bendiciones para este gran elenco de la Z-101, especialmente para el señor don Álvaro Arbelo. Mi pregunta es la siguiente. Yo quiero saber quién escribió la Divina Comedia. Dante Alighieri, para ir más rapidito. La Divina Comedia, una obra clásica de la cultura universal. La escribió Dante Alighieri. Buenas tardes. Su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre, por favor. Buenas tardes. Alex Valle, Voto Massachusetts. Diga. Don Álvaro, ¿hay algún tributo que los peloteros latinoamericanos, especialmente los latinoamericanos, deberían de servirle a Jackie Robinson? Deberían de servirle a Jackie Robinson, cuyo número, el 42, fue retirado por todos los equipos. Como un homenaje, usted sabe que los equipos van retirando números de acuerdo a la categoría y a las actuaciones de sus mejores peloteros. En esto se dio un caso único en la historia. No se ha vuelto a repetir y no creo que se repita. Todos los equipos se pusieron de acuerdo para retirar el número que lució en la espalda de su uniforme, el primer negro que llegó a Grandes Ligas, Jackie Robinson. Adelante. Su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre, por favor. Buenas tardes. Don Álvaro, quisiera escuchar su opinión o su comentario sobre lo que fue la ruta de las especias. ¿La ruta de qué? Dice la ruta de las especias, don Álvaro. No, eso es un invento de él. Eso no existe. Eso está manipulado. Está inventando para destacarse. Y tremenda pregunta que les hice y no supieron responderme. Eso es buscando fama a base de la mentira, a base de la charlatanería. Usted no es más que un bluff. Adelante. Su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre. Buenas tardes, Diego Rivera. Don Álvaro, dos preguntas. ¿Qué es el vigiador? O Patrío Salcedo, para que lo vea un letrero. Gracias. ¿Aló? Se cayó la llamada. Sí, la verdad que no entendí la pregunta. Si puede llamar otra vez y preguntar nuevamente, porque no entendí la pregunta. Gobierno de la tarde, buenas digas. Aló. Hay uno que preguntó sobre la ruta de las especias. Sí. Claro que sí, tío. Por eso fue que se descubrió América. Gobierno. Ay, ay, ay. Quiere decir que eso es lo que determinó todo el saqueo de América, todas las invasiones, todos los asesinatos de los indígenas, incluyendo los jefes indígenas. Y eso, usted quiere ahora agregar algo que es un disparate para destacarse. La ruta de las especies. No, hombre, no. La ruta de los estúpidos. Gobierno de la tarde, diga su pregunta para don Álvaro Arbelo y su nombre. Diga. No, no habló ese se intimidó, Francis. Gobierno de la tarde, diga su pregunta y su nombre. Carmen de San Isidro. Don Álvaro, si es verdad que es que no matan a la trujilla. Ay, se cayó esa pregunta. Disculpe, puede llamar otra vez. Voy a preguntar algo sobre Trujillo. Gobierno de la tarde, diga su nombre y su pregunta para don Álvaro Arbelo. Saludo, buenas tardes, Rafael. Todo mi respeto para don Álvaro. Bueno, a mí me gustaría que usted le explicara a este país quién fue Willy Rodríguez para nuestro país, por favor. No necesita presentación. Uno de los grandes maestros de la radio dominicana, un innovador, un estilista. Yo creo que la historia de la radio no se puede escribir sin mencionar de manera amplia a Willy Rodríguez. No creo que ni siquiera yo tenga que hablar mucho de eso, porque ahí está el trabajo, la obra por medio siglo del gran Willy Rodríguez. Adelante con su pregunta para don Álvaro Arbelo. Diga su nombre, por favor. Rafael. Don Álvaro, ¿quién era Agustín López? Agustín López. Yo prefiero callarme por la respuesta que le tengo de quién era Agustín López, el marido de la próxima llamada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo y su nombre. Sí, buenas tardes, señor Puebla. Don Álvaro, Boris Ducino. ¿Cómo? Pregunte nuevamente, ¿no se escuchó bien el nombre? Sí, Jepsi. Usted está preguntando por quién, no entiendo, repita. Se cayó la llamada. Gobierno de la tarde, buenas. Diga su nombre. Buenas tardes, don Álvaro. Hagan un favor, ¿qué fue la revolución sibaeña que participó o era miembro de Gregorio Luperón? La revolución no sibaeña, no le quite méritos a la acción del general Gregorio Luperón. Fue una revolución nacional que él encabezó, el único de los grandes jefes revolucionarios que logró concentrar en él el apoyo de todo el país. Ese fue Gregorio Luperón, no de una revolución específica, por ejemplo, en el Cibao. No, 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 no. A nivel nacional, por eso tenemos independencia, gracias al triunfo, a los triunfos de Gregorio Luperón a nivel nacional. Buenas tardes. Su pregunta para don Álvaro Alvelo. Diga su nombre. Buenas, Rafael. Don Álvaro, escúchame, usted no me entendió. El padre, San Agustín, ¿quién era? Usted no habló de padre, ni habló de Agustín. Usted no mencionó nada de eso. Ahora usted dice que no lo entendieron, porque su pregunta fue muy profunda, muy, 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 muy clave, muy elitista. Usted mencionó aquí. La gente lo oyó a usted mencionar a ese sacerdote, que fue un hombre de bien, un hombre entregado a la causa de la humanidad, pero usted es un mentiroso. Diga su pregunta para don Álvaro Alvelo. Adelante. Muy buena. Gracias, Carlos. Quería preguntarle a don Álvaro que es cierto que don Willy y don Benito eran parientes. Pregunta si don Willy y don Benito eran parientes, por tener el mismo apellido, don Álvaro. Los que preguntan son los que quieren dejar dicho, que no saben quién fue realmente el gran Willy Rodríguez. Hay maldad en sus palabras. Gobierno de la tarde. Diga su pregunta para don Álvaro Alvelo. Sí, buena tarde. Primero quiero felicitar a don Álvaro, por lo tanto que ha aportado a la educación dominicana, y todavía sigue aportando. Quiero que me abunda un poco, don Álvaro. ¿Quién fue Tuzén Lubertú? ¿Quién fue quién? Tuzén Lubertú, don Álvaro, de Haití. Tuzén, sí. Fue un líder haitiano que incluyó en su labor, en su trabajo, la cultura, la filosofía, las tesis políticas. Tuzén Lubertú fue un estadista haitiano de primera categoría. Su pregunta para don Álvaro Alvelo, por favor, diga su nombre. Don Álvaro, buena tarde. Habla Agustín López. Me acuerdo yo hace más de 40 años que Willy Rodríguez presentaba ayer en San Carlos una orqueta de haitianos que se llamaban los diplomáticos de haitianos. El aire, Esteban, es un malvado. Te lo dije ahorita, que lo que estaba era por restarle mérito a Willy Rodríguez. Ahora va con el tema haitiano. Y Willy Rodríguez, no, no se puede permitir eso en esta emisora. Francis, llévatelo.